Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel. No, no, no. Título, título. Ah, ¿yo querés que haga la presentación? Sí. Bueno. Radio Oculta, buenos días. Episodio 6. La adultez y la infancia en el tiempo. Esto es una producción de los estudiantes del Centro Universitario de Devoto con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras y el colectivo La Tribu. Buenos días. El primer álbum que llené en mi infancia fue a los 6 años el álbum de Batman. En aquellos tiempos las figuritas no eran stickers como hoy en día, pero venían en modo cartones tipo sobres para guardar. Y me acuerdo que, bueno, en ese tiempo, como tenía 6, 7 años, los que más me ayudaron en ese tiempo eran mi papá y mi mamá a conseguir la figurita que me faltaba. Y era todo complicado porque era chico y aparte lo quería tener y aparte era el concurso del que primero la llenaba, lo iba a presentar y después tenía un Batman en muñeco de regalo original. Y bueno, ese es el primer álbum que llené y lo gané el Batman, lo gané, lo tuve. Me acuerdo de Mundial 78. Era los jugadores, la difícil era Kempe, Hozeman. Cuando ya vencía el plazo porque se ganaba una pelota de fútbol, vos capaz que encontraba a uno, era como sacarse la lotería. Decir quién se la habrá ganado, ¿no? Nunca vimos quién fue. Y bueno, y en ese tiempo la infancia fue, era muy sufrida, ¿no? Que me acuerdo que había unas latitas porque habían también como figuritas de latitas. Y nosotros llegábamos a conseguir unas latitas parecidas sin figuritas y jugábamos con eso, al espejito, a la tapadita. Y son, no sé, ¿no? Recuerdos muy lindos que aunque no llegábamos a tener lo que queríamos, pero era más, era como un sueño conseguir todo eso. Nosotros veíamos, era muy poco ver la tele, no había, recién empezaba la televisión a color. Y bueno, era algo como un sueño para un pibe. Bueno, a mí me pasó, me pasó algo con las figuritas. Yo era, tenía 10 años y mi tío, yo tengo un tío que es cómico, el señor Vicente Rubino, y trabajaba en ese momento en un programa que se llamaba La Tuerca en Canal 11. Y siempre me llevaba a Titanes en el Ring con Martín Caradajean. Y una vez me regalaron, el Caballero Rojo me dio un álbum de figuritas de ellos y me regaló una caja de figuritas. Y iba todos los fines de semana, siempre me llevaban al estudio a ver Titanes en el Ring y siempre conseguía las figuritas ahí. Y los más, los que me compraban a mi viejo y todo eso. Y bueno, así llené mi primer álbum. Yendo a ver a mis ídolos, Lola Momia, El Caballero Rojo, Super Pibes. Ahí se fue mi primer álbum. De las figuritas yo había armado de Los Simpsons. Siempre fui re fanático de Los Simpsons hasta ahora. Estando acá todavía, los sábados Telefe Paz y estoy mirando a Los Simpsons. Hace toda la frase y todo. Y en las figuritas no podía llegar a completar. Hay un personaje que era una especie, un doctor, no me acuerdo el nombre ahora, que tiene un anteojo, un gordito. Y no aparecía por ningún lado. Y me acuerdo que en ese momento yo compraba chicles para tener la figurita. Y ya de última ni comía los chicles. Compraba y tiraba y compraba y tiraba los chicles y no aparecía nunca este. Así que lo terminé completando dibujándolo. Lo busqué por ahí, lo dibujé, qué sé yo, y le pegué ahí porque tenía que completar sí o sí ese álbum. Que todavía lo tiene mi mamá archivado ahí. Y también estábamos hablando de cosas que coleccionamos. Yo colecciono autos, autitos de carrera, de toda clase de autos. Inclusive habían perfumes que venían con formitas de autos que también los tengo ahí. Radio Oculta, donde las voces se expresan con libertad. Si bien somos detenidos, también somos seres humanos. Seguimos con las colecciones. Yo soy fanático de un montón de cosas. Tuve agencia de autos y tenía... Tengo, algunos me quedaron unos cuantos, llaveros de autos, montones. Lapiceras, un montón de lapiceras. Parker más que nada. A cartucho, tengo todos los modelos. Las que parecen de oro, que no son todas fantasías. Lo que parecen de plata. Y en los últimos años con los autos de colección. Tengo una banda, estoy con las escalas. Y estoy adherido a un grupo que se llama De Antaño. Y salen todas esas cosas. Yo mando y los pibes me mandan, por ejemplo, un ejemplo. Un muñeco que tenía mi hermano de Abbott y Costello. Hermoso. Y está, hablemos de 50 y pico de años atrás, Abbott y Costello. Los cómicos que eran de inglés, si creo, ¿no? O de Estados Unidos. Bueno, y con eso hay un montón de cosas. De Antaño a mí me mandan recuerdos que me quedo anonadado. Acuérdense, grupos de Antaño. ¿Y en Cendedores? Y en muchos encendedores tengo, sí. ¿Tenés como encima? No, no, no. Tengo todo uno. En cajas tengo. ¿Pero acá en la cárcel? Y acá en la cárcel junto a los Berretta. Pero no, los fui juntando a los Berretta. Lo que pasa es que ya después quedan repetidos. Busco la línea de colores y ya después no los puedo repetir. Pero los tengo también. Y no fumo. Tengo el álbum... Oh, me hacen emocionada, muchachos. Tengo el álbum del Mundial 78. Cuando fuimos campeones, que éramos pibes. Mario Alberto Ken, Beardile, Bertoni. Por favor, qué lindo, qué emoción. ¿Lo llenaste? Lo tengo lleno. Ah, ¿lo tenés? Lo tengo completo. Lleno. Vale, una fortuna. No sé si es una fortuna, pero mi hermano me dice, acá lo tenés, bolito. Esta es nuestra mejor herencia que nos dejó mi papá, dice. Esas cosas. Porque mi viejo me guardaba todo, álbumes, los cuadernos, si teníamos buena aplicación en el colegio. Y bueno, mirá lo que me hicieron recordar. La verdad, hermoso. Una belleza. Qué lindo, qué lindo tu taller. Bueno, el intercambio de la figurita venía, depende, venía todo agarrado de una parte. Que si tu amigo sabía la que te faltaba, te la cambiaba por 10 o 15. Esa era así, segura. Y o la ventaja. O la segunda era, sin que se dé cuenta, dormírsela. O la tercera, jugar al espejito, a la tapadita. Si la tenías que ganar de alguna manera, ponías ahí el espejito y a romper. Y bueno, si la rompías te ganaba toda la figura que tenías. Y si no se la ganaba te quedabas, pero con los bigotes por el piso. Pero bueno, pero eso es todo lo lindo de la infancia que uno se recuerda y cómo tratábamos de hacer de todo desde la inocencia de un niño para conseguir y nos hacía tan felices. Para mí en esos tiempos era la verdadera infancia. Todo lo que tiene que ver con la figurita, tazos, las bolitas. Son cosas que uno recuerda y añora bastante porque traen muy lindos recuerdos a la mente. Y aparte nos hace sentir jóvenes y esa nostalgia que lleva por dentro uno desde que se pone a pensar todos esos momentos son muy gratos. Bueno, y como decía el compañero del espejito, ahí había otro juego que se llamaba el Chupi. Que vos agarrabas, ponías la mano encurvada, le pegabas y si la dabas vuelta te la ganabas. Y no solo las figuritas. Yo, por ejemplo, cuando era chico jugaba al balero, jugaba el yoyo, el yoyo ruse. A mí me regalaron uno jugando con profesionales, la vuelta al mundo, el triángulo, la estrella. Era, 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 era linda la época de nosotros. Yo me acuerdo que iba a cargar Nasta a la Shell y tenía, salió una promoción de las Ferraris. De todo tipo de Ferrari, la GTO, después vino la Lamborghini, la Lamborghini Diablo. Bueno, yo las tenía todas. Hasta que nació mi nieto y empezó a jugar con los cochecitos y los rompió todos. Pero tenía más, más de 100 cochecitos de colección. En el pabellón tengo un compañero que tiene 40 años y él colecciona los encendedores. Y entonces le sacamos todo lo que es la tapita y queda la base del encendedor, digamos. Y con eso jugamos al yenga. Ponemos todo ahí encima y pasamos horas ahí jugando al yenga. Esto es una producción de los estudiantes del Centro Universitario de Devoto con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras y el colectivo La Tribu.